Academia Uva, estamos en Pokémon Púrpura, no sé si en el Escarlata en la Academia es diferente, igual en vez de ser una Uva es, yo qué sé, una granada, no sé, una pera, algo, otra cosa. La Academia Uva, donde se fomenta la individualidad del alumnado con el fin de construir un futuro mejor. Tengo que darle. Sus puertas se abren ante ti para darte la bienvenida al mundo de los Pokémon. Tengo que darle yo a mano, madre mía, qué putre. Eh, perdón. Estoy bien, o sea, me parece bien, así puedo leer, como no hay voces y eso está bien. Permíteme que me presente, me llamo Clavel y soy el actual director de la Academia Uva. Paldea se distingue por su exuberante naturaleza y sus fecundos y extensos parajes. Además, en esta región existen unas curiosas criaturas llamadas Pokémon. Su hábitat es de lo más diverso. Ay, me gustaría que apareciese el triangulito esto para poder pasar bastante antes de lo que lo hace. Ay, este lo quiero. Este me han dicho que se parece a mí. Sacad eso como querráis decirlo, ¿vale? Pero este me han dicho que se parece a mí. Yo creo que se parece a Pikachu, pero bueno. Pueden verse en el mar surcando el cielo, frecuentan incluso pueblos y ciudades. Los humanos y los Pokémon mantenemos una relación cordial y nos ayudamos mutuamente. Por ello, el objetivo de la Academia Uva es estudiarlos a fondo para comprenderlos mejor. En ella se reúnen personas provenientes de todo el mundo dispuestas a aprender conjuntamente. Y como buenos entrenadores que son, combaten con sus Pokémon para volverse más fuertes. Oh, no. Nuestro currículo abarca diversas asignaturas para exprimir a fondo el potencial del alumnado. En esta Academia podrás hacer amigos, conocer Pokémon y redescubrirte a ti mismo. El claustro de profesores y un servidor estamos deseando verte pronto en la Academia Uva. Esto es un promocional, ¿verdad? Han hecho un anuncio para la tele. Han hecho un anuncio para la tele. Sí, total. Es probable que esto sea un bug. Es probable que esto que estamos viendo sea un bug, ¿vale? Vale, me están diciendo que se va... Que se va a venir una moto, ¿vale? Que no se está viendo una mierda porque tampoco puedo saltar esto. Pero me dicen que viene una moto, ¿vale? Dios mío, que mal se ve. Bueno. A ver, tenía que esperármelo, ¿vale? Esto no es culpa del juego, ¿vale? Creo. La verdad es que no lo sé. Podría serlo. O sea, prefiero echarle la culpa ahora mismo al emulador porque estoy jugando en el emulador. ¿Vale? Cualquier cosa mala que pase es culpa del emulador. Cualquier cosa, ¿vale? Incluso lo que ya se ha visto que claramente no es culpa del emulador. A mí me suena verme saltar esta cinemática antes. O sea, cuando he probado si el juego funcionaba, yo me la he saltado de forma automática. Pero bueno, se ve que ahora mismo no. ¿Vale? Ahora mismo no quiere. Pero bueno, mi mando tampoco quería funcionar. Así que me imagino que lo que yo haya probado, pues, le vale verga a esto. Vale, ahí está. Levantarse. Funciona el joystick. Algo funciona aquí. Madre mía, qué ojos de pasota me he puesto. Esos ya no me los puedo quitar, ¿eh? Esos son ojos de drogadicto ya para siempre. ¿No? ¿Qué? Guardando. Vale, no le he dado yo a guardar, ¿eh? O sea, yo no le he dado a guardar. Pero bueno. O sea, está bien. Que de vez en cuando el mando haga cosas por sí solo está bien. La velocidad a la que camina este chaval es bastante canon con los ojos que les he puesto. No quiero guardar. Voy a estar intentando guardar la partida cada 10 segundos. Porque sí. ¿Por qué? ¿Qué coño? O sea, de entre todas las cosas que podrían pasar, creo que se me ha quedado pulsado algo en casa. Y ahora me dice que estoy... Que tengo que guardar la partida todo el rato, ¿vale? Dios mío, qué mal va esta puta mierda. Anda, si te has puesto el uniforme ya y todo. Claro, como yo este primer día en el cole nuevo... Pues a mí me hace tanta ilusión como a ti, fíjate. Pero creo que te has dado demasiada prisa, cariño. Justo acaban de llamar de la academia y han dicho que no vayas todavía. Joder. ¿Os pasa? ¿Os pasa a vosotros que vais a empezar el primer día de clase y os dicen... O sea, os llaman del colegio, ¿no? Y os dicen... Oye, no vengas todavía. O sea, ¿os ha pasado alguna vez? No, ¿verdad? Al parecer tenía que haber llegado algo muy importante que te hace falta para matricularte. Bueno, pues eso, normalmente lo que ocurre, spoiler, es que entras, das clases sin que te hayan dado el material y entonces te lo darán ya después cuando sea, ya una semana, dos semanas después. Eso sería lo normal. O sea, no es muy realista este juego de monstruitos que hacen magia con sus cuerpos, ¿vale? Pero hay que pasarlo por harto. Venga, va. Pero ni rastro por ahora. Anda. Uy, ¿será eso lo que tenía que llegar? Han llamado un Uber o algo. Vengas ahora a ver quién es. ¿Qué será lo que tenía que llegar? Con permiso. Oye, ha venido un viejo. Mami, ¿es este el viejo que me hacía falta para el cole? ¿Eh? ¿Qué sí, hijo? Perdón. Tú debes de ser net, si no me equivoco. Espero que disculpes la tardanza del proceso de matriculación y que no me haya presentado como es debido, por otro lado. Me llamo Clavel. Soy el director de la Academia Uber. Sí, lo he visto en el promo ese que habéis hecho antes. El mismísimo director ha venido a visitarnos. Oh, no. Al fin y al cabo, debe hacerme responsable de las torpezas en las que incurren mi academia. Tome, aquí tiene la documentación de los nuevos alumnos. En una bolsita del decathlon. Muchas gracias, no hace falta que se molestasen. Pero ya que está aquí, ¿por qué no se queda a tomar algo? Tampoco quiero molestar. Cariño, me gustaría preguntarle una excusa al director. ¿Por qué no vuelves a tu cuarto y terminas de prepararte para salir? Seguro que te hacen falta la bolsa y el gorro. Ah, pues es verdad. Voy sin gorro. ¿Qué hacemos sin gorro? Pase por aquí, por favor. Bueno, usted gana. Me ha mirado de reojo, ¿verdad? El denim este, ¿cómo se llama? El clavel era, ¿no? Sí, era el clavel. No podemos correr ahora mismo, ¿vale? Dios mío. No le doy yo, ¿eh? Os prometo que no le estoy dando yo. O sea, estoy completamente parado y de pronto dices, ¿sabes qué? Quiero guardar. O sea, vale, bueno. Lo que yo diga. Voy a coger la bolsa y ponerte el gorro. Sí, por favor. Esto me va a acarrear bastantes problemas, tiene toda la pinta, ¿eh? Eso muy bien porque ocurre. O sea, no lo voy a saber, creo. Esto es un tutorial de cómo andar. Vale, lo pulsa X para... Para acceder al menú principal, guardar. Sí, sí, ya sé cómo guardar. Gracias por mencionarlo. Me he dado cuenta de cómo se guarda la partida. Un detalle por tu parte, contármelo. Pero me había enterado ya. Venga. Ay, señor. Esto tampoco lo estoy haciendo yo, ¿eh? Soy con perro. Va, venga. Quiero guardar la partida. ¿Qué pasó? Sí, quiero guardar la partida. Por favor, ¿eh? ¡Basta ya! Por favor. Solo quiero jugar. No quiero guardar la partida. Creo que ya tienes todo listo. Sí, mamá. Lo tengo todo listo. Podemos irnos ya. ¿Puedo jugar solo con un Joy-Con? A ver, si puedo jugar solo con un Joy-Con, lo hago, ¿vale? O sea, prefiero jugar solo con un Joy-Con. Es que tengo la sensación de que el problema es por el tipo de mando que estoy usando. O igual, ¿no? Igual, ¿no? Igual me están hackeando y está jugando otra persona en mi lugar, ¿vale? Que también podría ser. O sea, esto podría ocurrir perfectamente. No habría ninguna diferencia. Ay, Dios mío. Tengo acceso al... Sí, tengo acceso. Ay, señor. Pero bueno, se puede saber dónde tengo la cabeza. Se me ha olvidado entregarte lo más importante. Me parece más adecuado hacerlo fuera. Salgamos y sois tan amables. Venga, va. Agadecería también poder jugar. O sea, sería un puntazo. Pero un puntazo, puntazo, ¿eh? O sea, ¡buah! A ver. Venga. ¿Qué será eso tan importante que tiene que dar? Démonos prisa y acompañámoslo fuera. Igual me tengo que comprar un mando nuevo, ¿eh? O sea, igual se me ha jodido el mando, pero de verdad. Porque no es... No es ni medio normal esto. Es que se me... Es como si se me pulsasen teclas solas. Es lo que... Ahí está. ¿Quieres guardar la partida? ¡No quiero guardar la partida! 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 Podría ser... ¿Qué está pasando? A ver. Pido dos cosas en esta vida. Y una de ellas... Es que me dejes jugar. O sea, solo quiero que me dejes jugar. No necesito nada más ahora mismo. O sea, solo necesito que me dejes jugar. ¡Cinco minutos ni que sea! Un ratico pequeñico. Ya he jugado un ratico pequeñico, ¿vale? O sea, esto ya lo he hecho. Pero por algún motivo tienes ganas ahora de no funcionar y no me estás dejando. O sea, yo solo te estoy pidiendo... Déjame jugar. Un poquitito. ¿Bien? ¿Sí, no? Venga. ¡Vamos! No vale, pues nada. ¿Cuál es el botón? ¿Cuál es el botón? ¿Cuál es el botón de...? La X era... Es la X, ¿verdad? Vamos a quitar la X. Vamos a quitar la X. Ya está. Quitamos la X. Quitamos la X, ponemos la Y. Ponemos la Y. Ponemos la X en la Y. Así no podemos guardar, ¿vale? Vamos. O no. O le importa una mierda. Gracias. Bueno. Sé que ha habido problemas con... Con corrupciones de... De partidas y tal. Creo que no me voy a... Perdón, con craseos. Creo que no me voy a quedar con... Con ningún problema de eso. Tengo una... Una línea saliendo del culo. ¡Salid, pequeñines! ¿Qué puntería tienes, Deakin? Por Dios. Dios mío. Llevo 10 minutos. Llevo 20 minutos o algo así. Llevo como nada. A todo alumno que se matipula en nuestra academia se le hace entrega de un Pokémon. Así que ha llegado la hora de que elijas uno de estos tres para que sea tu compañero. Este es Esprigatito, el Pokémon Gatoplan. ¡Gah! Voy a hacer efectos de sonido de Pokémon. Sí, ¿por qué no? Venga. Aquí tenemos a Fuecoco. El Pokémon Fuegodrilo. ¿Koh? ¡Koh! Y por último, aquí... No me interesa. Los tres son muy afectuosos. Tanto que no suelen querer separarse de mi lado. Ah, pero les caigo bien. ¿Eh? Mira, ¿tú por dónde? Parece que has suscitado su curiosidad. Me encantaría quedarme para ver con cuál congénia es mejor, pero va siendo hora de que... Emprenda la marcha hacia la siguiente visita. Estaré en esa casa de allí. Tú piénsalo con calma y ven a buscarme cuando estés decidido. Hasta nuestro próximo encuentro. Vamos a ir corriendo para allá, ¿eh? Bueno, si me deja el guardado de partida también. Qué buenos modales tiene el director. Hay que ver. A ver si aprendes. Tendría que decir, pero bueno. Ahora tienes que elegir uno de estos tres. Qué difícil. Son todos una moneda. No, no, no. Coco. Fue Coco. Fue Coco. Así podrás conocerlos a fondo. Toma este regalo de mi parte para empezar el curso con ganas. Smart Room. Smart Rotom. Me he super tomado un móvil. A ver qué pone las instrucciones. Si te pierdes, pulsa el botón I. Parece que con eso puedes abrir el mapa. Seguro que te resulta muy útil. Cuidado con perder luego que se te caiga, ¿eh? Venga, en marcha. Hasta luego. Venga. Tengo barba, mami. Me ha crecido barba. Entre que he entrado y salido... Entre que he entrado y salido, me ha salido barba. En forma de línea. Es por esto por lo que me estás cogiendo. Me estás jodiendo la puta vida por el Docket Mod. Es una... Es un vacile. Bueno, pues nada. Vale, ya está. Puedo correr. Me parece que pueda correr, ¿verdad? Eso lo he hecho yo, ¿vale? Eso he sido yo. Eso he sido yo. Yo haciéndolo. Me cago en la puta, ¿eh? O sea... Ay, ¿qué pasa? ¿Has visto algo? ¿Has visto algo? ¿Has encontrado algo? 10 euros. No, parece que no. A ver, obviamente nos vamos a quedar con Fuecoco, ¿vale? Porque... Bueno, Fuecoc, ¿vale? ¡Ey, puedo correr! Ya me han desbloqueado la corri... Eh, no voy a terminar esa frase. Me han desbloqueado el poder correr. Mira tú qué bien. Venga, va, que ahora empieza el juego, más o menos. En realidad falta bastante para que empiece el juego, lo cual es bastante triste después de... La media hora de problemas técnicos, pero está bien, ¿vale? Está guay. No hago la puta, el Docket Mode. ¡Oh, no! No lo hagas. ¡Ay, me acabo de dar cuenta de que ha estornudado! Siempre había visto esta escena. Se ha visto esta escena como un par de veces. Es el entrenador de The Stoppake, que no exactamente. Había visto esta escena y pensaba que es porque simplemente era gilipollas, pero es que estornuda porque se le pone una hoja en la cara. Pues no es el caso, no es todavía no elegido su primer Pokémon. Me pregunto a cuál de ellos le corresponderá tal honor. Fuecock. A ver, de forma normal es que escogería Esprigatito, ¿vale? No nos conocemos, ¿no? Pero quiero a Fuecock esta vez. No nos conocemos, efectivamente. Vaya, ciertamente no te has dormido en los laureles. Director, no me diga que... En efecto, este es Ned, el nuevo alumno que se incorpora hoy a la academia. Ya sabía yo, y encima somos vecinos, ¿no? He visto que os acabáis de mudar y eso, así que tenía mucha curiosidad por conocerte. Yo me llamo Mencia. ¿De Mencia estás hablando? Esta es mi casa, aunque ahora mismo vivo en una residencia de la academia. Un placer conocerte, vecino. Vamos a hacer buenas migas, ¿a que sí? No. Uy, no te habrás puesto nervioso. ¿Será que me he emocionado más de identidad? Mencia, además de ser la delegada de los estudiantes, es una entrenadora magnífica que incluso ha alcanzado el rango de campeona. Sí, no hay nada que me guste más que un buen combate. Bueno, echamos uno ahora mismo. Ok, venga, vamos, 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 venga. No hace falta ver si empiezas. Visto que vais a ser compañeros de clase, tendréis todo el tiempo del mundo para enfrentaros y conoceros mejor. Espera, ¿qué? Que vamos a estar en la misma clase. ¿Qué me cuenta? Debería ponerle a esta voz de Shony. Pero es que no me salen las voces de Shony, ¿sabes? Así que es muy complicado. Pues te vas a tratar de combatir contra mí. Aviso que das. Venga. Bueno, Ned. Ha llegado la hora. Era B. ¿Sabes ya qué Pokémon quieres convertir en tu compañero? Por supuestísimo. Siempre fue Kok. Nunca hay un fue Kok. ¿Fue? Fuet. Este es Fuecoco de tipo fuego. Los ardientes chispas que esparcen abrazan cualquier planta que se ponga por delante. Eliges a Fuecoco el Pokémon de tipo fuego. Sí. ¡Cocú! Has elegido a Fuecoco. Bien. ¿Quieres ponerle un mote? Por supuestísimo que sí. Fue. Kok. Es una broma, ¿verdad? Es una broma, ¿verdad? Me están llamando por teléfono. Es algún tipo de broma esto. Mira qué contento está. Diría que Fuecoco se ha encarillado contigo. Pero normal. Le he elegido. Eso es como el mayor honor, ¿no? O sea. Confía en que cuidarás de tu primer Pokémon como se merece. Y como no podía ser de otra forma, necesitarás su propia Pokéball. Técnicamente lo acabo de capturar. O no. Así que ese elegido a Fuecoco. Pues te pega un montón, la verdad. Seguro que formáis un equipo increíble. No me conoce de nada esta tía, ¿eh? O sea, no me conoce. O sea, no nos conocemos. Acabamos de ser vecinos y poco más, ¿eh? ¿Puedo quedarme con uno yo también, director? ¿Cómo? ¿Acaso no recibiste ya uno cuando ingresaste en la academia? Pues no. Resulta que en aquel momento tenía otro Pokémon al que cuidar. Pero ahora me gustaría empezar a criar uno de nuevo para ir a la par con Ned. Entiendo. Es un sentimiento admirable, desde luego. Muy bien. Te doy permiso para que elijas uno. Así empieces desde el mismo punto de partida. ¡Muchas gracias! A ver. Si tú has elegido a Fuecoco, yo me quedo con este. No eres muy lista, ¿eh? O sea, esto es... Esto es lo peor de haber elegido a Fuecoco. Que ahora voy a tener que cargarme a Espigatito, que es muy mono. Así que, bueno, un poco triste estoy. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya verás que bien lo pasamos, Espigatito. Sí, sí. Espí. Pues... Ahora que ambos tenemos un Pokémon, eso le va a pasar al combate, ¿no crees? Te espero en la playa que hay más abajo. Ven cuando estés preparado. A Mencia le apasionan los combates Pokémon, como acabas de observar. Combatir contra ella te hará estrechar lazos con tu nuevo compañero, así que no dudes en aceptar su reto. En mis tiempos elegían al counter de mi Pokémon. Sí, los míos también, por lo menos. Creo que llevan haciéndolo contra... O sea, lo de elegir el de más débil cuatro generaciones o algo así. Y bueno, pues es un poco gutre, la verdad. O sea, que está bien que te lo pongan más fácil desde el principio. Yo lo entiendo. Pero no pasa nada por perder, ¿eh? O sea, yo no tengo problema con perder. O sea, si de alguna forma juego bien y consigo ganarle a mi... A mi contrario en las... Bueno, en eso, en dificultad y tal, pues digo, oye, pues bien. Pero si es que me lo están poniendo así como dao, ¿vale? Como dices, toma para ti, gánalo. Pues me hace como menos gracia ganar. O sea, yo no tendría ningún problema en perder el primer combate. Es normal perderlo. Estoy en desventaja. No sé jugar. Está todo como junto. Y bueno, pues ahora lo han hecho al revés. Que dicen, bueno, vale. Ya sabéis, refuerzo positivo y cualquier mierda, ¿no? Cualquiera que lleva consigo un Pokémon puede ser entrenador. Y esa es nuestra responsabilidad como tal. Y es nuestra responsabilidad como tal. Es hacer que combatan para sacar todo su potencial. ¿Todo listo para el combate, ¿eh? Sí. Tengo como una poción. Supongo que puedo hacerlo también, sí. Ay, que tenían los traductores en ponerle Mencia. Y la mayoría le dirá Mensa. Ah, pues yo llamo de Mencia. Si no sabía que se llamaba Mencia. Pone Mencia. Ahí pone Mencia. Sí, sí. Yo le he dicho bien a la primera. Pone Mencia. Vamos al combate. Voy a elegir a... Calma, Demencia. Demencia que se cuenta. Demencia que se habla. Ese tipo de cosas, ¿no? Procura no exceder. Te recuerda que este es el primer combate Pokémon de Net. Uy, menos mal que me lo has dicho. Porque iba a sacar sin pensar a uno de mis Pokémon de siempre. Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. Hace un minuto me has dicho, bueno, me has dicho, has dicho así al aire, que quieres el Pokémon nuevo para poder ir a la par conmigo. Y ahora vamos a combatir y me vas a sacar a, yo que sé, a un Pikachu nivel 300 o algo, ¿sabes? ¿Qué? No, no. Eso no mola, ¿no, colega? Pues allá va. Me da que quería un Pokémon nuevo y ya, ¿eh? O sea, ha puesto cualquier excusa de mierda para quedar bien y quería un Pokémon nuevo y ya está. Dice, pues mira, este está aquí. Me quedo con este, que es muy bonito, ¿no? Pues allá va. Es hora de que este pequeñín haga su debut. ¡Mami, tengo barba! Tengo una barba muy larga y muy fina. Va a ser un combate de lo más productivo, ya verás. Madre mía, ese close-up. Ahí te saca un legendario y te manda con tu madre. Sí, pero a llorar. La entrenadora Mencia te desafía. Entrenadora Mencia saca esprigatito. Fantástico. Venga, va. Adelante, Fuecock. Te voy a pegar con mi Fuecock. Es tu primer combate, así que quiero que te lo pases genial. Por eso me están dejando ganar. Me siento un poco mal de matarle. O sea, pues estoy matando a esprigatito. Está como muy mal eso, ¿no? Súper eficaz, ¿qué esperaba? Muy bien, tipo planta es débil contra fuego. Se nota que has hecho los deberes. Aún no he empezado el cole. No quiero matarlo todavía. Qué maldicioso, venga. Ah, y maldicioso bajaba el ataque, ¿verdad? Del otro. Ah, defensa, es defensa. Pero bueno, eso es defensa, no es defensa especial. Así que me da un poco igual, ¿verdad? O sea, quiero decir, vaya, voy a quitarle lo mismo. Ay. Me ha hecho pupa. Ay. Bueno, ya sabemos que el fuego de Fuecock lo saca a estornudos, ¿vale? Así que... Todo esto es el poder de mi resfriado. Ya que contenta está. Ha matado a mi gato. ¡Qué mono! Caray, qué bueno eres. No esperaba que fueses a ganar tu primerísimo combate. Tienes más maña de lo que imaginaba. Tendrá algo que ver con que me has puesto el más débil contra el que he elegido. Vas a volverte muy fuerte, te lo digo yo. Vayamos a echar otro, que quiero probarle una técnica diferente. Venga. Segunda ronda. Vencia, ¿no ves que Nete y Fuecock están agotados? Bueno, si tú lo dices. Ay, me he dejado llevar otra vez. Ay, perdóname, ¿eh? Ya echaremos la revancha. ¡Así me gusta! Le tomo la palabra. Madre mía, ¿eh? Fuecock tiene una apariencia igual a una manzana con esteroides. Pues un poco, sí. Un poco, sí. Mismos calor y mismo todo, sí. Me alegra que hayáis congeniado tan bien, a pesar de que os acabáis de conocer. Confía en que como entrenadora con rango de campeona le enseñarás todo lo que tenga que saber. Por supuesto. Una cosa que yo me entere. El cole al que vamos es para aprender a ser como los mejores, ¿no? Entrenadores pokémones y eso. Vencia porque tiene que asistir al cole. O sea, ya ha probado, ¿no? Ser campeona implica que ya has aprobado el cole y tal, ¿no? Ahora que lo pienso hay algo que te haría falta si acabas de recibir tu primer pokémon. O sea, trata de una aplicación para tu móvil. Préstamelo un segundo si no te importa. ¡Ostras, que el móvil vuela! Vale. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, vale, vale. El móvil también es un pokémon, ¿verdad? Seguro que es un pokémon también. En la Pokédex se registran automáticamente los pokémon que vas capturando. Es una aplicación indispensable para cualquier entrenador. Además, la creó Zimio, el tutor de nuestra clase. ¡Qué mono! En mis tiempos, las pokédex no eran más que cuadernos que íbamos rellenando a mano. Desde luego, vivimos rodeados de todo tipo de comodidades ahora. ¿Qué? ¿A mano? ¡Qué horror! No me lo quiero ni imaginar. Comprendo tu incredulidad. También había menos pokémones, así que supongo que tampoco era tan importante. O sea, rollo, apuntar a mano 150 bichos no es para tanto. Apuntar mil, pues pica un poco más. Sin embargo, por mucho que cambien los tiempos, el encuentro con los pokémons sigue resultando una experiencia igual de maravillosa. No me cae de duda de que conocer a multitud de pokémonos ayudarán a crecer y madurar. Esmeraos al máximo para completar la Pokédex. Ahora me toca completarla. Bueno, Mencia, tengo unos asuntos que tratar con tus padres, así que debéis disculparme. ¿El Smart Rotom tiene un Rotom adentro? Sí, me lo imaginaba. Es que pensaba que... A ver, sé que el Rotom se mete como en cualquier aparato electrónico o eléctrico o lo que sea. Pero no estoy seguro de si estarán en el punto en el que usan pokémones como utensilios de cocina. Por ejemplo, como herramientas literal, ¿sabes? O sea, y me parecía un poco feo que lo hiciesen. Pero bueno, si el Rotom está contento con lo que hace. Si no te importa, me harás el favor de llevar a Ned hasta la academia. Faltaría más. Muchas gracias. Tú vienes conmigo. Cuá, cuá. Qué mal me cae el pato ese. Me cae mega mal el pato ese. Tal vez debería emplearme a fondo, no solo con los combates, sino también con la Pokédex. ¡Uh! Hablando de la Pokédex. Todavía no has capturado ningún Pokémon salvaje, ¿verdad? Venga, voy a enseñarte cómo se hace antes de ir a la academia. Sígueme. Tiene mucha energía esta mujer, ¿eh? Me quita mucho el rollo. Vale. ¿Habéis visto la barba que tengo? Ha sido empezar el cole y empezar con una barba ahí, tope de molona. Mira esa barba. Es barba de esas de maestro... ¿Cómo se llama? De maestro karateka y tal, ¿no? Es una barba buena. Por cierto, esta es la puta casa de Mencia. O sea... Bastante grande. No sé si estáis entendiendo que es una puta burguesa la Mencia esta. Es porque es una campeona, es por eso. ¡Hola, cielo! Así que Mencia te va a acompañar a la academia, ¿eh? ¿Eh? Eso es, déjalo en mis manos. Es como muy alto, ¿no? ¡Ay, cómo me alegro de que hayas hecho una amiga! ¡Qué contento estoy! Por cierto, he estado mirando el folleto de la academia y los profesores parecen todos estupendos. Además, hay instalaciones utilísimas que los alumnos pueden utilizar cuando quieran. Seguro que entre todo eso y la compañía de Mencia, tu vida en la academia va a ser de lo más entretenida. Perdón, es que si pones a mano no puedo evitarlo. Espero que estés a gusto en la residencia y que no se te olvide comer bien. Mira, aquí tienes el almuerzo y algo de dinerito. Usalo con cabeza, ¿eh? Has obtenido bocadillo. Un bocadito de jamón. Ahí está. Objetos clave. Importante el bocado, ¿eh? Un bocadillo de jamón. Verduras, carne y otros ingredientes entre dos rebanadas de pan. O sea, que no es de jamón. Uy, parece que es de chopet. Parece que es de chopet. Es un bocadillo de chopet. Vale. Llévate esto también, anda. Te compociona. Vale. Te servirán para curar a tu querido compañero Pokémon si resulta herido. Ahora que te vas de casa te espera un montón de experiencias nuevas día sí y día también. Tendrás momentos de diversión y momentos difíciles, pero hay que vivirlos todos al máximo. Y ahora recuerda que puedes venir a casa a descansar cuando quieras, ¿vale? Vale. Ay, os tengo aquí entretenidos. Y si este paso se os va a hacer tarde, id con cuidado. Porque Mencia no tiene gorro. Pensaba que era obligatorio para ir al cole con el gorro. Ay, que maja es tu madre. Gracias. Tú también. Ay, voy a enseñarte a tapar Pokémon, ¿no? Sí, venga, por favor. A ver si empieza ya el juego. El juego comienza cuando le damos un bocadillo a un Pokémon, ¿vale? O sea, ahí es cuando empieza el juego de verdad. Ah, vale. Hay como un retraso entre que me deja jugar y que no. Hola. La tecnología es increíble. Estoy de acuerdo. ¿Cómo es posible que cuatro amigos puedan...? Ah, sí, bueno, que tiene co-op el cosa este. No sé cómo funciona la historia cuando está el co-op activo. Porque sé que se pueden hacer como incursiones o algo así para hacer dungeons juntos. Pero no sé cómo funciona el seguir con la historia. Bienvenido al sendero de Kai. De Kai. De Kai, sí, de Kai. El primer paso hacia nuestra aventura. Los pueblos y las ciudades suelen ser tranquilos, pero los caminos de hierba alta están repletitos de los Pokémon salvajes. Si te acercas demasiado a ellos te atacarán, pero tranqui, que para algo tienes a Fuecock. ¿Por qué no dice el nombre de mi Fuecock? Se me acaba de caer la cara. Creo que se me acaba de caer... Creo que se me acaba de caer la cara. Quiero verme la cara. Para capturar un Pokémon salvaje antes de nada necesitas tener a mano... ¡Una Pokébola! ¿Cómo no? Toma, te voy a regalar unas cuantas mías. No te preocupes, que voy bien surtida. Cinco. Me ha dado cinco. Bueno, está bien. A ver, no está mal. ¡Anda! ¡Mira tú qué oportuno! ¿Por qué no te enfrentas a este pequeñajo? Podría darte la lata con la teoría, pero prefiero que aprendas por ti mismo. Venga, learn by doing o lo que sea. ¿Tengo que cargarme? ¿Lo puedo darle directamente? Pulso el botón XN para... Vale. Me ponen un... Un atajo para poder capturarlo, chachi. Ahora ya no tiene la cara como Ayato. ¿Podría ser? ¿Por qué me está...? ¡Ay! Porque tengo los botones cambiados. ¡Mierda! ¡Mira! ¡Me quito la cara! No sé si os ha dado tiempo a verle la cara. ¡Bien! Lo he capturado sin hacer nada. ¡Amo! Putísimo, amo. Esto es porque soy el mejor entrenador Pokémon del mundo. ¿Quieres ponerle un mote? No, qué asco para ti. Dios, la Pokédex está chulísima. O sea, rollo... Visualmente es muy bonita. ¡Toma ya! Encima la primera. Mi puntería es bastante mala, no te creas. Ya me darás algún consejillo otro día. Las Pokébolas no son infalibles, ni mucho menos. Así que te recomiendo que siempre varias. Encima por si acaso. Toma unas cuantas más. Diez más. Anda. Me tienes que dar una extra, ¿no? Una honorable. Perdón, es que he visto muchos memes, ¿vale? Enfréntate a un Pokémon salvaje cuando veas que está débil y lánzale una Pokébola. Sigue mi consejo y ya verás qué fácil. Y dicho esto, te dejo que pongas en práctica y que entrenes un rato. A ver, venga. Quedamos en aquel faro de allí, ¿vale? Que se ve nuestra academia desde lo alto. Venga. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me está pasando en la cara? Parece que me han picado unas abejas en el Animal Crossing o algo, ¿ves? Por favor. Ay, me equivoco siempre de botón y de pulso. Al contrario. Ups. No quería hacer eso. Quería ponerlo en autocombate. Perdón, perdón. Me voy, me voy, me voy. No quería... No quería molestar. Perdón, perdón. No quería molestar. Ahí. ¿Se lo carga? Se lo carga. Vale. Esto es que si le das al... Tiene como un modo de autoataque chulo. En el que se pone a farmear por sí solo, ¿sabe? Hacer su mierda ahí. Y bueno, pues eso. Estos es que son muy feos, pero supongo que tengo que... Oh, me lo he cargado. Ups. Vale, voy a... Voy a capturar uno de estos, ¿vale? Ese no quería cargármelo, ¿vale? Pero es que ha ocurrido así. A veces pasa. Vale. Un placaje que creo que si le pego con cualquier otra cosa lo mato. ¿Aguantará otro placaje? Vosotros, ¿qué decís? ¿Está más para la derecha o más para la izquierda? ¿Está subida medio llena o medio vacía? ¿Está medio llena? Venga. ¡Ahí está! Ahí está. Putos amos, ¿eh? Lo hemos conseguido. Venga, ya está. Me gusta el acceso rápido a las Pokeballs. Estuve jugando al... Al Legends Arceus o lo que sea. Y estaba guay. El problema es que tenía como ciertos problemas de... De hacer cosas muy coñazos, ¿no? De que repetir, hacer muchas cosas, era un puto coñazo. Y este parece que ha mejorado en ciertas cosas. El problema es que claramente le falta un hervor, ¿vale? Le falta... Le falta un tiempecillo todavía para terminarse. O sea, para que lo hagan bien. Y bueno, pues... Toca un poco la moral. Vale, quiero cazar a la tarántula esta. Ahí está. Por lo menos tener uno, ¿no? ¿Sabes? Qué fea, por Dios. Voy a lanzarle la Pokebola directamente. Tiene que ser un pringao. Míralo. 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 Buah. Lo reviento de un golpe. A mí no se me cae la cara de vergüenza. Qué feo, ¿eh? Mira esa mierda. Qué feo, ¿eh? Por favor, no quiero ponerle... Si tal, si le pongo un mote es que voy a llamarla fea. O sea, voy a ponerle feo del mote. Vale. Voy a lanzar a Fuecoc para allá. Que mate cosas. Suba de nivel a los compis y tal. Y yo voy a ir cogiendo mierda que vaya por el suelo, ¿vale? Mientras tanto. Creo que si se me acercan... Si se me acercan mucho... No me dejan seguir combatiendo en automático. Me devuelven al Pokémon... Y me obligan a combatir contra el que tenga justo al lado. ¿Vale? Uy, qué lentito va esto. Es probablemente porque lo tengo subido de resolución ahora mismo. Uy, ¿eso qué es? Uy, este si lo quiero, este es muy mono. Creo. Es solo una cabeza. Bueno, no es muy mono. Es monillo. Está bien. Es bonito. Es bonito. Venga, no está mal. Está... Hace lo que puede, ¿vale? Hay gente que no puede... No le da más. ¿Vale? Hay gente que no puede. Yo lo entiendo. Se ha salido, por cierto. La verdad es fue... Oh, no. Pues nada, te pego un placaje, yo que sé. No sé cuántos puedo capturar aquí, pero... Hostia puta, no le quito nada. Me va a ganar un bicho de mierda. Está bien así. Es que si me... Encerillo mucho, podría matarlo. Y tampoco quiero eso. Esto. Porque quiero matar bichos de estos, pero... Como más de forma general. Tengo un problema. Con subir de la forma que estoy subiendo. O sea, el rollo este del autocombate y tal. Y es que probablemente vaya a subir... Mucho de nivel. Y no vayan a hacerme ni puto caso a los pokémones que llevo, ¿verdad? O sea, eso es una posibilidad bastante alta. ¿A que sí? Oye, si yo hago... Esto de lanzar a mi pokémon. Para que hagas un mierda de forma constante. Y vaya matando cosas él solo. Al final va a ser nivel 30. Y yo voy a tener una medalla. O alguna mierda así, ¿vale? Así que puede ocasionar problemas. Ay, no quiero pegarle. Está dormi... Vaya, por Dios. Ay. Quiero pillar las mierdas que había por el suelo, ¿vale? Perfecto. Verdaderamente se esconden en la hierba alta. No los veía. Habréis notado que el juego se ve peor, ¿vale? Al mismo tiempo también ha mejorado el rendimiento. He bajado la resolución. He puesto a por uno de nuevo. En vez de ponerlo a 1080p. Una valla. Creo que las vallas las pueden coger ellos también si están por ahí caminando contigo. Vamos a sacarlo, por cierto. ¡Oye, oye, oye! ¡Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero! ¡Lo quiero, lo quiero, lo quiero! ¡Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Hay otro por allí arriba! Que este es muy mono. Su tercera evolución es súper mega monísimo. La segunda es normalilla. Pero la primera y la tercera, súper mono. ¿Sabéis lo que es súper mono? Súper mono. Súper monísimo. Perdón. Paumi. Ahí está. Voy a ponerle un mote. Este debería ponerle un mote, ¿verdad? Que este es muy mono. Es muy mono. Soy basic. Creo que soy basic. Creo que soy basic. Voy a ponerle un mote. No, venga, no le pongo un mote. Ned me impaumi desde la beta. Pues mira, sí, ya está. Es verdad, es verdad. Tienes razón. Tienes razón. Espera, espera, espera. Tienes razón. Porque además, la tercera evolución de este... No encajas. Hace falta que camine. Así que antes de que se me vaya la mierda todo... Vamos a mover. Ahí, porque Paumi tiene que caminar como mil pasos al lado mía. O en modo combate, lo que sea. Para poder... Para poder hacer cosas, ¿eh? O sea, para... Ups. Ponle Carlos. Se puede editar ahora el mote. Me lo cargo. Me lo intento cargar con esto. Eficaz, venga. ¡Au! Eso es eficaz. Esto es eficaz. Paumi, me estás engañando, ¿eh? Ahora, saco el foco. Si se pueden editar los motes después de capturarlos, le puedo cagarlos sin ningún problema. Oh no, me ha quitado un punto. Eficaz me imagino que es por uno, ¿no? Ya está. O sea, que no es que le esté haciendo por dos ni nada. Impacto, ¿no? Pues ya está, fácil. E-A-Z. E-Z, bro. E-A-Z. ¡Yay! Ha matado un Paumi. Paumi ha vencido a Paumi. Eh, porque tiene más fuerza mi Paumi cuando... Cuando lo lanzo para que haga sus cosas en vez de... ¡Vaya! No me ha hecho ni puto caso. Bueno. Ay, me ha faltado pillar algún pollo. ¿Cuántos has conseguido ya? Eh, creo que seis, ¿no? Justamente. ¡Ay, no! ¿Qué ha sido eso? Una moto. ¡Ay, don! Es la primera vez que escucho un sonido como ese. Puede que ande cerca un Pokémon súper fuerte. Vamos a hacer un vistazo, ¿eh? Hay que averiguar por dónde procede el grito. Cerca de aquí hay una gruta bastante peligrosa. Así que si la ves ni se te ocurra entrar, ¿vale? Vale, hay que ir por la gruta. Ah, y ten cuidado con el acantilado. No vayas a caerte. Los Smart Rooms tienen una función de seguridad. Pero es mejor prevenir que curar. Vale, tengo que tirarme por un precipicio. Me está diciendo, ¿no? Busca el grito extraño. Es que veo un pollo en el minimapa. Y que debería pillarlo, ¿verdad? Debería pillar a un pollo. Sí, vamos a pillar a un pollo. ¡Uy, cuánto pollo! ¡Uy, cuánto pollo! ¿Habéis visto cuánto pollo? Era una manada de pollo. Cambiamos, ¿verdad? No me han reventado, sino cambiamos, creo. Ah, mira, ahora se me suben las cejas para arriba. En vez de para abajo. Van cambiando las cejas. Está bien. Oye, es importante. ¿Puedes morir? Perdón, ¿puedes no...? Se me había olvidado que quiero capturarlo. Mierda, menos mal que nos ha muerto. ¡Ups! Se me había olvidado esa parte. Era un detallito, ¿eh? Era un detallito importante. Mierda. Perdón, perdón. Se me había ido un poquillo. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Estas cosas pasan de vez en cuando, ¿vale? No quiero, no quiero, no quiero. Ahí tenía que haberlo añadido, ¿verdad? Bueno, mira, como tenemos que tocar ahora el equipo, a ver si puedo cambiarle el nombre a Carlos. De ponerle Carlos. El otro botón. Cajas. Vale, a ver, lechón. Fuera. A ver, fuera. Vale, a ver, tenemos fuego. No, perdón, eléctrico, planta, bicho, fuego. Venga, volador, para adentro. No sé para qué me vale toda esta combinación, pero bueno, podemos ponerte Carlos. Espera, tío. ¡Oh, ya no podemos ponerle Carlos! Vaya, por Dios. ¿Datos? Igual hay algún NPC donde cambiarle el nombre. Vamos a guardar, por cierto. ¡Ay, no! No creo que este juego se guarda automático. Este juego se guarda en automático. No, no, no. Vamos a tirarnos por el precipicio, ¿vale? F por Carlos. Súper F por Carlos. Madre mía, lo ojo. Home, home, home. ¡Achus! Igual Carlos tiene la vida baja Pues es posible que haya ocurrido ¡Uy mira que bien! El móvil volador Me salva la vida Me tiro una poca de balas y sin más Como muy de incógnito Le está gruñendo el estómago Está tan débil que no puede ni levantarse ¿Quiere darle algo para que se recomponga? Un móvil Parece que no le gusta Vaya por Dios No quiere un móvil Venga toma un bocata Es de chopper Ten cuidado No eres alérgico ni nada ¿Vocata? No quiere bocata Lo ha hecho mi madre Si el pan se ve un poco Bueno Bocata Le mola el bocata Me ha gustado el bocata Hay que ver el poder del chopper Habéis visto lo que hace el poder del chopper Estaba completamente inmovilizado Tirado en la arena Saco mi un bocadillo de chopper Y ahí está dándolo todo ¡Bong! Sabéis sus mierdas Mira lo da todo Pues ya está Arreglado con el poder del chopper Espera que hay más poder del chopper Ahora mismo el poder del chopper está trabajando Vale Ahora mismo está vigiriendo ese chopper Cuidado Está procesando el poder del chopper Poder del chopper Transformación de mecas Por el poder del bocadillo del chopper ¿Habéis visto? Pero mamá Que viene ese bocadillo Ya está Se va limitando Pero bro Pero ande vas Y ya está Vamos a seguirle ¿No? A ver si me devuelve Me da el dinero del bocadillo Es posible Que la escena del bocadillo de chopper Fuese el único motivo Por el que Por el que me he puesto a jugar a esto ¿Vale? Es probable que Que este fuese el único motivo De verdad para ponerme a jugar Pero Creo que Creo que es Creo que Creo que es un buen motivo ¿Vale? ¿Me oyes? Sí, sí Te oigo Te oigo Ahí está ¿Qué tal te encuentras? Mira El poder del plot Está ocultando a mi Pokémon legendario O lo que sea Ay En ese sándwich estaba la mano de Arceus También Sí, sí Hay El chopper que lleva puesto Está hecho de mano de Arceus También Sí Es como el brazo de gitano Pero un poco diferente Menos salado Ahí estás ¿Qué tal te encuentras? Espero que no te hayas roto nada Tranquila Está todo bien Podría ser peor Me he quedado sin bocadillo Pero por lo demás Menos mal Casi me da un infarto Como ha sido Idea mía Investigar ese grito Si te llega a pasar algo No me lo habría perdonado Bueno Lo importante es que salgas de ahí Lo antes posible Intenta subir todo lo alto que puedas Cuando estés lo suficientemente cerca Le pediré a uno de mis Pokémon Que te agarre Y te iré de ti Vale Pero primero déjame coger cosas ¿Qué Pokémon es ese que tienes delante? Parece súper fuerte ¿Ha visto cómo te miran, eh? Parece que quiere que lo sigas No podía moverse hace un momento, eh O sea Literal No podía moverse ¡Hola! ¡Cómo mola! Tiene pinta de ser tan fuerte Como mis Pokémon O igual es Le da mil vueltas a todos Joder, bro Basadísimo, ¿no? Debería estar parándome A capturar estos bichos No sé si debería estar parándome A capturar estos bichos Pero bueno ¿Qué problema hay, no? Two One Bien O sea ¿Hay algún problema con esto? No, ¿verdad? No ¿Qué problema hay? ¿Os parece un problema? Pokémon patrulla Ok Ey Bien A ver, mi objetivo era Coger esa pokebola, ¿vale? Para eso he gastado una pokebola Ay, pensaba que era una mariposa eso Tengo hambre O sea, yo Pero la La realidad El yo real Tiene hambre Estoy hablando nada más Que de bocadillos De chopes y mierda Y claro Pues me da Me entra hambre Ups Todo esto es el poder Del bocadillo de chopes También, ¿vale? O sea, todo lo que está haciendo Ahora mismo este Este pokémon, ¿vale? Es culpa del bocadillo de chopes Esta general Tiene guarda espadas Pero son más fuertes De lo que parece No bajan la guardia Sí, sí A ver si vienen 20 ¿Para qué? Puedo Me dejas Me dejas No Ha hecho añicos ese pedrujo Como si nada Qué poder tan demoledor Qué movimiento crees que ha usado Lo quedaría por verlo de cerca A ver, vamos a ir para arriba, ¿no? O sea, estamos yendo Estamos llegando ¿Y desde dónde coño está mirando? Ne, te he visto algo moviéndose Ten mucho cuidado ¿Desde dónde está mirando Mencia? Pregunto O sea ¡Detrás de ti! Parece que desde arriba Es la respuesta Hemos visto antes a este Cuando he capturado al bicho el otro Ah, que ahora se va a convertir en moto Dentro de poco, supongo ¡Dom! Me voy al colegio Nos vemos Adiós Te tiemblan las manos Que no lo vas a sacar Los objetos de la bolsa Es un perro A ver, yo entiendo que den miedo Y tal, pero Es un perro Y ya está Le he pegado un colazo Y ya está He dado más por culo Oh no Igual son muchos, ¿eh? Madre mía la cara Rompe un poco el Venga, venga Te conviertes en moto, colega Bueno, igual para esto No nos viene bien la moto O sea, igual quédate en modo transformer Por ahora ¡Míralo! Madre mía Puto amo Ha salvado el día No podíamos haber hecho esto antes Porque tenemos que luchar Madre mía ¡Qué control! Poco más si no lo cuentas, ¿eh? Nah Tenía poder del bocadillo de chopper Oh no Se ha acabado el bocadillo Lo ha digerido del todo Madre mía Ha digerido el bocadillo de chopper Y ya se le ha acabado la fuerza ¿Estás bien? Pobre, parece agotada Pero ha usado toda la energía que le quedaba A todo esto ¿Qué especie de Pokémon será? Me recuerda un poco a ciclizar Pero es el primero que veo con esta mitad tan rara Además, ha cambiado de aspecto Así como si nada Es normal Debíamos preocuparnos No tengo ni idea Tienes tú la campeona Y no sé qué mierda Vamos, que estás exactamente igual que yo Sí, a ver, un poco Pero bueno Lo importante es que al final Todo se ha quedado en un susto Menuda pasada de combate Te has marcado antes, ¿no? Ese Pokémon y tú formáis Un tándem estupendo Y si no Que se lo diga ese Holdom Que no ha hecho Más que gritarme de vuelta Y Asustarme para que vayamos huyendo Pero sí Sí, sí ¿Qué? ¿No le has dado ninguna instrucción? Pues pensaba que se habían unido a tu equipo Qué pena Ha escuchado algo de equipo Y creo que Creo que le ha molado ¡Mira tú qué bien! Parece un poco más animado ¿Crees que ese alarido misterioso Se ha oído Que se ha oído antes Ha sido cosa suya? ¡Mii! Pues no parece muy Don Pero bueno ¡Oh! Cuanto más lo miro de cerca Más curioso me parece ¿Qué ganas tengo de enfrentarme a él En cuanto se une a tu equipo? Eh A ver Espero que no vuelvas Va a ser de nada parecido Pero dame tu número de teléfono Por si acaso Madre mía, ¿no? Está Menzi aquí ligando a tope O sea Aprovecha cualquier oportunidad Me caigo por un precipicio Oye ¿Qué tal si me das tu número Hermoso? O algo Bueno vale Ok Por cierto Hay un movimiento Que te vendrá bien Si te toca enfrentarte A Pokémon Fuertotes Con este objeto Que te voy a dar Puedes enseñárselo Puedes enseñárselo A uno de tus Pokémon Meteoros Tengo entendido Que tanto las MT Como las MO Aquí se gastan Son como crafteables O no sé qué mierda Pero bueno Esto es una MT Así que iba a ser O sea que se iba a ir Directamente igualmente Ah y las MT Son de un solo uso Así que no las utilices Al Tum Tum ¿Vale? Y las MO también ¿No? Ay cuando no revuelo Estaré muy cansados ¿No? Si quieres podemos Hacer una pequeña parada Técnica en lo alto Del faro No tenemos colegio Pregunto ¿Te vienes conmigo colega? A ver Me está siguiendo Con la mirada Pero no me sigue Sigue ¿Sabes? Bueno ya está Parece que la madre de Ned Le dio la La idea de ligarlo Probablemente O sea Se le veía muy contenta Uh Este es malo Pero si es ¿Qué haces aquí? ¿Eh? Pensaba que me decía A mí la verdad No No me refiero A ninguno de vosotros Ya le están mirando Al Pokémon Creo que esa parte La hemos captado Eres Damián De letras ¿No? Hijo de Turro Hijo de Turro El profesor Pokémon De quien sea Hijo No viene acaso Este es malo Fijo Este es malo Fijo Tiene cara de malo ¿Me puede explicar A alguien Que hace aquí este Pokémon Y por qué tiene esta forma Tan rara? Me ha salvado la vida Es que vimos un grito Rarísimo Fuimos a investigar El pobre de Ned Se cayó Por un acantilado En fin Este pequeñín Ha usado todas sus fuerzas Para sacarlo del aprieto Y mira como se ha quedado A ver A ver A ver Ha usado todas sus fuerzas Del bocadillo de chop Que no es lo mismo Tendrías que haber visto Lo fuerte que era antes Que era antes De cambiar de forma Sí Me temo que en su estado actual No está en condiciones De enfrentarse a nadie La forma real De Miraidon Es aquella Que adopta para combatir Pero bueno ¿Y tú cómo sabes Que este Pokémon Se llama Miraidon? Rai Rai Pues por eso He cerrado la puerta Del laboratorio con llave No intentes entrar Es inútil El del pelo green Me recuerda al albino De espada y escudo No me acuerdo con él Así que Va, supongo No te conozco Pero a jugar Jugar por el uniforme Deduzco que estudias En nuestra academia Un entrenador cualquiera Jamás podría ocuparse De un Pokémon Como Miraidon Miraidon Es que no sé si Llamarlo con Rai O con Rai Porque es una sola R ¿Y por qué no? ¿Qué lo hace tan especial? Pareces dispuesto A cuidar de él Pero me temo Que voy a tener Que ponerte a prueba primero No me ha respondido De por qué parece tan especial Vale Ganas a la cosa Si le pones Desde luego Ganas a la cosa Si le pones Desde luego No estoy en el mejor De los humores Así que déjame Mejorarlo con un buen combate Este es malo Fijo Mira esa cara De malo que tiene Literalmente Se desafía Va a sacar Pokémon De mi nivel ¿Verdad? O sea No va a sacar Pokémon De como mucho más Nivel que el mío ¿Verdad? Porque si no Se me están atragantando Los recuerdos Si acabo Es hora de poner El punto y final A esto Es nivel 5 Es tipo normal Este ¿No? O sea No tengo que pensar En nada Impact Trueno Ya toma por culo Ah esto no paraliza Impact Trueno Igual es que he tenido Mala suerte Podría ser Vale Pues Fuecock Venga A por Fuecock Mi cock Se encargará De todo No pasa nada El entrenador Con daddy Suste de desafío A un combate Si eso ha parecido Con lo de que no importa Quien sea su padre No quiero gastar PP En esos placajes Ahí está Tiene una ardilla Como Pokémon De nivel 4 Y está dándosela De chulito Mira como se suben Toda Que chulo Ah ya está Solo tiene eso Vale Ok O sea que he dicho Que es lo de que tiene Una ardilla como Pokémon De nivel 4 Un poco de broma Tendrá alguna otra cosa Pero es que Tiene una ardilla De nivel 4 Como Pokémon Y ya está Al final resulta Que si sabes combatir A ver Tienes una ardilla De nivel 4 Como Pokémon No me hace falta Saber combatir Por usar botones Más o menos O sea le digo A cualquier Pokémon Escúpenle en la cara La ardilla Y se la carga O sea Tienes nada más Toma ya Si se hace No ha sido muy inteligente Por mi parte De elegir un Pokémon Recién capturado Pero que le vamos A hacer Bueno En fin Si estás empeñado En que Mirai Donde acompaña Toma Van a necesitar Esto Con esta Pokémon Podrás contener Su poder Un Pokémon de Mirai Vale Es más bonica O algo Ah no es roja Y ya Vale pues ok Se puede saber De donde la has sacado Del laboratorio Ay que ganas Tenía de quitarme La de encima Bueno chao Me gusta ignorar El tío Pero que morro Mirai Don es el Esta conversación He terminado Me oye Más te vale Dejarte ver No se que No se que ha dicho Embarado con Hodor verde Un shiny Eh Mirai Don es el Producto De algún experimento Pokémon De aquí De su padre O alguna mierda ¿Verdad? O sea es que Se transforma En mecha Y tiene como Ojos de leds Y tal Lo que está claro Es que sabe Más de lo que nos ha contado Es malo Vamos a tener Que son sacarle La información Por las malas La próxima vez Que me cruce con él Lo retaré un combate Wow Ay bueno Vente que te voy a enseñar La academia Que te espero En lo alto del faro El faro cuenta Como parte De la academia Porque si no Creo que vamos a llegar Tarde a la clase No se si te das cuenta De que íbamos al cole Nuestro primer día Tengo la sensación De que a A Mencia No le importa Una mierda El colegio Estamos haciendo Pellas Ahora mismo Ay Voy lanzarlo Ups No le digáis esto Al pita Vale Por favor Mira Net Eso de ahí Es ciudad meseta Que bonita Que bonita Que bonita Ver ese edificio gigantesco Adornado con una pokeball Es nuestra academia Que fea Lo primero que pensé Cuando la vi Que grandísimas ganas Tengo de que estudiemos juntos Uff Estudiar Eh Pues es la oportunidad Perfecta para aprender Un montón Acerca de los combates Pokémon Menuda estampa Se ve desde aquí Eh A que impresiona Supongo A que impresiona Menuda estampa Se ve desde aquí A que impresiona Y pasa a enseñar Las texturas Más planas Y menos cargadas De vez del mundo Bro A quien se le ha aburrido esto No pueden No pueden No haber visto esto No me lo creo O sea No me creo Que hayan probado Esta parte del juego Y hayan dicho Sé Sé Esto impresiona Esto impresiona Naturaleza en estado puro Con dos huevos Pues venga Que pasan dos metros Y no se cargan Las texturas de los árboles Me cago en mi puta vida Ay ¿Y en dónde está la academia? Por allí por el fondo La cosa esa con una bola En el centro Eso es la academia Ay señor Eh ¿Dónde está la academia? Quiero ir a la academia A ver si Me va a dos FPS O algo así Porque claro Tendría que haber como mucha mierda ¿No? O sea Es una estructura Considerablemente alta Parecía una A una ciudad ¿No? Todos esos paisajes Están repletos de Pokémon Y sabes que es lo mejor Que están deseando conocerte A ver No todos ¿No? A que te alegres de haberte mudado A Paldea Bienvenido a tu nuevo hogar Bueno Como ves De aquí la academia Hay un buen trecho Pues sí que vamos a llegar Tarde a clase Sí Hacemos una paradita En Pueblo Ataifor Ataifor Nos viene de paso Me estás vacilando De verdad Tenemos que pasar Por diferentes pueblos Para llegar a la academia No hay un metro O algo por aquí Un autobús No hay autobuses Hay putos Móviles Voladores Y no hay putos autobuses O sea Sanidad pública Guay Pero transporte público Que le den por culo ¿No? O sea No No está esto muy bien pensado Bueno Venga Vamos para allá Oye Vamos a combatir ¿Estás seguro colega? ¿Tú estás seguro De que quieres hacer esto? Me agacho Me agacho Para hablar con él Porque es un mínimo Y me cago en la puta Si quieres competir Contra entrenadores Como yo Tan solo tienes que hablarnos Vale El joven Guille Venga Vamos a matar A los Pokémon de Guille Estamos mal de nivel Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo normal Venga ¿Por qué no? Creo Que el problema De Spawny Era que no tenía Mucho ataque especial Tenía principalmente Mucho ataque Pero un ataque especial Así que vamos a usar Ataques normales ¿Vale? Que no sé si Usan ataque especial O no El Impact Trueno Por ejemplo Ay Que pachopupa O sea Es que he visto Algunos Pokémon Vale No me los sé todos Me sé que igual Cuatro Necesito cambiar de Pokémon Voy a morir Ese mismo Yo que sé El que sea Tampoco Hay que pensarlo mucho Le he atacado a nada Ups Ataca especial Disminuido Placaje He ganado Me ha costado muchísimo Sube muchísimo De nivel ¿Eh? Vale Ataque rápido Uy Perfe 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 Si que son fuertes Tus Pokémon Gracias colega 220 Me he dado por matar A uno de ellos Vale Chachi Ey Uy Un Buizel Un Buizel Mío 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 Ataque rápido No he quito nada Vale Planting Quiero el Buizel Quiero un Buizel Hay un side up Por ahí detrás Pero es que Se me va un poco Más igual Vale O sea Es muy feo El side up Pero los Buizel Son bonicos Los Buizel Son boniquillas Son monos Vamos a chuparse La Boizel Vemos Ay La diferencia De nivel Creo que le está Ayudando bastante El side up Se fue con el resto De los padres Porque no es que Se desrenderiza Para que no se muera La consola Durante un combate O sea Pensaba que se Desrenderizaba Y ya Venga Vamos a intentarlo Está bien así ¿No? Nivel 6 Mi mayor personaje De nivel 9 Ya está Ya está Vamos a ver Si se ha desrenderizado O se ha ido a la puta Sí, sí Muy bien Me alegro por ti Me encantan Los libritos Estos de la Pokédex Me encantan Mira, ahí está Sí, se ha desrenderizado Para que la consola No se muera En el intento de En el intento de sobrevivir Quiero pillar a eso El otro El otro no Pero este sí O sea El Psyduck No, pero este sí Ups Oye, ¿has visto Que baseline Le han metido ahí? O sea, ¿has visto El pedazo baseline Que había de fondo? Musicote, ¿no? No tenía ningún efecto Oh, no Voy a chuparla un poquitito ¿Vale? A chuparla Ahí está Me cura Solo dos puntos Por cada chupada Defensa Ups A ver, puedo intentar Capturarlo directamente En vez de pegarle Porque creo que En este juego está como Subió el rate De captura Y tal Para que puedas Eso No estar media hora Para capturar un Pokémon De mierda Igual que en los Igual que en el Let's Go O en lo que sea Es que no puede pegarme Con nada Porque no me está pegando Con nada Me ha bajado la defensa Y antes me ha intentado Dar con algo Pero no ha podido No para de usar látigo Es que no puede pegarme Con nada O sea que por mí bien Salgo en positivo Pero Yey Pues ya está Me ha curado Ha valido Para que me cure Mira tú que bien Hay viento ¿Qué? Viento, mierda Mierda Le he dado O sea Me pensaba que me iba a decir Para ponerle un mote Al mierda este Es hada No se ve que era hada La verdad ¿Qué ponía de recuperar Ataques? A mi mierda Es que Le doy muy rápido Porque quiero continuar Capturando cosas A ver No, eso no Cajas Cajas ¿Quién era el de viento? No sé qué Era el Fletching Datos No, este no podía ser Tiene que ser alguno que ya tenga cuatro Tiene que ser este Ni idea de cómo se recuperan Qué putada Qué putada Bueno No pasa nada No tenemos un hada ya Por cierto De verdad Que el hada varía para dos cosas Creo Vale Una valla No sé si esto puede pillarlo ¿Eso qué es? ¿Eso es mono? No alcanzo a ver si es mono o no Es mono Quería darle al otro La verdad Sí que es muy mono Es muy mono Vamos a darle Ay El nivel 7 Bueno, no hay igual ¿Y si puedo? Vale Ya está A ver A veces funciona ¿Vale? Ya está Vamos a tope O sea, no esperaba Capturar ninguno Pero hemos podido Hemos capturado a Bambi Su madre se ha ido por allí Su madre ha ahogido Y la ha dejado por ahí sola La pobre Bambi Vale Mi coleguilla está un poquito En la mierda También os digo Su cae Paumi se va a morir Nah Paumi aguanta Paumi aguanta Ahí a tope Hasta que lleguemos Al centro Pokémon Paumi aguanta Ya veréis Ya veréis Paumi aguanta Promesita Estoy pensando que con que me falle Una captura de estas Está muerto Son de nivel 6 Y me falta como un golpe Para que me revienten O sea, literal Un golpe Para que me revienten Este es muy mono también Me voy a tope Habéis visto Podría haber capturado al Sairac La verdad O sea Claramente no me está costando nada No hace falta pegarles O sea Eso de los combates Pokémon Es una mentira Cargan Eh A ver Espera Pedir consejo Vamos a pedirle consejo a él Vale Era lo que iba a quitar Así que está bien Creo Que lo de pedir consejo Está mal hecho Vale O sea No funciona No funciona De manera normal No puedes Como se dice No puedes simplemente pedirle consejo Y que te ponga Lo que realmente es mejor Creo que se basa Simplemente en la potencia Que tenga el ataque Y ya está Oh no Se ha escapado Estás aguantando Como un campeón Paumi Estás aguantando Como el putísimo amo que eres Eres el mejor Pokémon Que tengo Hasta el momento Que lo sepa No se lo digáis A Fueco ¿Vale? Oh no Porfa Ahí ahí Chúpala Chúpala Has aprendido ya la lección Te puedo capturar Con una sola ¿Por qué los Psyduck Siempre tienen que dar Tantos problemas Ahí está Paumi 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 Está aguantando Como un señor Paumi está Dándolo todo Dando su mejor esfuerzo Para que no haya mentido ¿Vale? Para que no haya quedado De facha ¿Cómo que chupala? La vida La vida La vida Se le chupe la vida Eh Para que ha aguantado Como un señor Pa' que yo no quede Como un mentiroso Diciendo que vamos a llegar Hasta el centro Pokémon Antes de Antes de que se muera ¿Habéis visto? ¿Habéis visto que bien ha aguantado? Míralo Ahí estamos ya Estamos ya aquí Ned por aquí Ya está Estamos aquí Estamos aquí Esto es un centro Pokémon No ¿Son establecimientos que ofrecen Muchísimos servicios relacionados Con los Pokémon? ¿Puedes explicarle cómo funciona? Por favor Se acabó el pelo Faltaría más Bienvenido al centro Pokémon Puedes venir a Vernos siempre que tus Pokémon Necesiten descansar Y a proponer fuerzas A mi lado Tienes la tienda Pokémon Donde puedes adquirir Diferentes productos Como pociones o Pokéballs Para capturar tu Pokémon Si anda Si un día andas Corto de efectivo También aceptamos Puntos de liga Como forma de pago Cada punto de liga Vale un Pokémon O lo que sea Esto de aquí Es la máquina de MT Estos terminales Permiten fabricar Máquinas técnicas También llamadas MT Con las que encharan Movimientos a los Pokémon Pero primero deberás Reunir diversos materiales Que dejan caer los Pokémon Para pagar Y pagar una módica cantidad De puntos de liga Para pagar en las tiendas Si es que Los puntos de liga Son hiper mega útiles Tengo en cuenta Tengo la cuenta A rebosar Así que te voy a transferir Unos cuantos ¿Vale? Madre mía Estás fardando De ligar De ligar Está faltando De ligar La tía esta 5.000 puntos de liga Y tomo algunos materiales Que también tengo Para dar y regalar Te ha dado Muchos materiales Así en general Por cierto También está El círculo unión Con el que podrás conectarte Con otros entrenadores Para que te acompañen En la aventura Si el centro Pokémon Estará a tu disposición Siempre que te encuentres En apuros Gracias por estar Siempre a pie del cañón Ya lo has oído Si te encuentras en apuros Busca un centro Pokémon Cuanto antes Que no se te olvide ¿Vale? Esto cae en examen fijo Es verdad Que tenemos que hacer exámenes Y eso La mensa quiere Artefacto masculino Eso parece Eh Mensa Me recuerda A los ¿Cómo se llama? A los que juegan Un MMO Durante Yo que sé Años y años Y años Y de pronto Un colega suyo Dice Oye Había pensado En jugar a no sé qué Y empieza O sea Y le empieza a explicar Mierda y tal Y al O sea Y después de explicarle Todo lo básico Dice Bueno Después de haberte dicho Cómo conseguir No sé qué cosa Aquí tienes Cien de ellas Cosas así ¿Sabes? Y le da Toma 300 millones También para que te compres Cualquier cosa que pille Y te quedas como Bueno vale ¿Y ahora qué juego? ¿Qué es lo que se supone Que tengo que hacer? Me hago la historia La historia de un MMO ¿Sabes? Pues más o menos La misma situación esto Vale Se le puede mandar Lo que he estado haciendo Todo este rato Se lo he estado haciendo Todo esto Voy a cuidar a Paumi Que ha aguantado Como un señor Mira eso Que bien has aguantado Colegas Lo has hecho De puta madre Eres mi hermano Aquí te tengo Por cierto ¿Sabías que? Si no sabes a dónde ir Podrás pedir consejo ¿Te ha quedado todo claro? Espero que sí Vamos clarísimo Vamos a volver a verte Voy a comprar Pokebolas También ¿En qué puedo ayudarte? Me gustaría comprar Por favor Pokebolas Ya sabéis chavales Hay que comprar De 10 en 10 En efectivo Por favor Y una honor Vale extra Por comprar De 10 en 10 Ay Pokemuñeco Que mono Es útil Para huir del combate Ah No me interesa Con 10 Tengo suficiente Voy a comprar 20 Dos honor balls Vale Se estaquea Se estaquea Nada Estoy bien Estoy guay Vale ¿Qué es la máquina de MT? Es esta Fabricar MT Vale Fabricable Se puede poner Un De esto De fabricar Colmillo rayo Colmillo ignio Patada baja Estos son Todas las que se pueden fabricar ¿No? O todas las que le vale A alguno de mis pokémones Colmillo rayo Precisión 95 Yo no toco nada Que no tenga precisión 100 Que ya me conozco Como es aquí la precisión Ah Este no me vale El de lucha No me vale La verdad es que pensaba Que si Vale Nada Vamos a pasar Nada Nada Pensaba que si podía Que si podía usar De tipo lucha Igual es solo cuando evolucione Puede ser cuando solo evolucione Vale Se supone que tenemos que ir A la academia ¿Verdad? Hostia La academia Que mal se ve desde aquí Eso es la academia ¿Verdad? Si eso de allí Es la academia ¿Habéis visto ese borrón Que hay por allí Al fondo? Eso es la academia Mira que bien aguantado Paumi Mira que bien aguantado Paumi Madre mía Que putísimo amo Matados a todos Paumi ¿Eso qué es? Eso es un pollo Eso es un puto pollo Eso es un pollo Oricorio Ay no lo he capturado Bueno da igual Que mal Hay más academia Que pueblo A ver Hay dos veces más academia Que los pueblos Totales Del mundo este Creo Tengo mapa Creo que tengo mapa Vamos a comprobar Ese statement Foso de De paldea Eso no se lo que es Pero parece ser que no Vale Esto es la academia Esto es un pueblecito Esto es otro pueblecito Esto es otro pueblecito Mira parece que es del mismo tamaño Que pueblo Altamira ¿Altamira? Altamira Bueno Altamira es un Es un pueblo español Vale Pues es del mismo tamaño Que un pueblo Que el pueblo más grande Que del Del sitio este Está bien Está bien Está guay Ay mira Hay un padre y su hijo O un cerdo y su bicho También podría ser Perdón Si combato de forma normal No me dan polvo De cosas de estas Se ha cansado tanto Que se ha vuelto a mí Oh No has podido con ese cerdo Oh Bueno No pasa nada Claro Eso lo doy ya Vale Venga Venga un poquito más Se lo dejamos ya Que con los problemas Que había al principio Me siento como que he jugado poco Eh Por fin te alcanzo Madre mía los ojos Oye Que tal te ha ido Como entrenador Tus Pokémon se habrán vuelto Muy fuertes No espera No me lo digas Prefiero verlo con mis propios ojos Echando un combate contra ti No los he curado Bueno venga Genial Eso que dicen De que tiene un amigo Tiene un tesoro Va a ser un combate productivo Estoy seguro Ya verás Bueno a ver Eh Mi colega Paumi Está un poquito en la mierda ¿Vale? O sea Vamos a cambiarlo En cuanto En cuanto lo tenga Vamos a tener que comernos Este close up Cada vez que Vayamos a combatir Vale Tenemos que cambiar igualmente Tienes pinta de haberte vuelto más fuerte Así que esta vez Sacaré a dos Pokémon Uh Yo también Vamos con la Coq Hace falta Coq Follaje Eh que pringao Vas a morir Es más rápido que yo Pero es más fuerte Ups ¿Cómo dominas La compatibilidad entre tipos? Se te ve en la cara Que no estás dispuesto a perder A ver Yo el problema Que voy a tener Principalmente Es que no me sé Los nombres de los bichos ¿Vale? Y obviamente Tampoco sus tipos Así que cuando me digan Va a cambiar A no sé cuánto Voy a tener que quedarme Con lo que tengo Y luego decidir Qué tipo es Con el color que tenga Así que eso es Un poco problema Polvo veneno Vale que no le importa Aprender polvo veneno Vale Paralizador si lo quiero Paralizador si lo quiero Por látigo Polvo veneno me sopra la polla Pero paralizador si me interesa Somnífero Somnífero también me interesa Salpicadura ¿Prefieres salpicadura Antes que polvo veneno? ¿Qué me estás contando Hopi? Eres putísimo tonto Salpicadura En fin Paumi Paumi Cambiar, cambiar, cambiar Es el momento No tengo tierra No tengo tierra Pero planta lo hacía Más o menos lo mismo ¿Verdad? O sea, planta hacía Eléctrico o algo No, no Que creo que tierra No tengo Me estás haciendo sudar Oh no No tengo tierra ¿Verdad? Qué mono ¿Tengo tierra? No tengo tierra No tengo tierra A ver, yo tengo tierras Vale, pero no es lo mismo Vamos a chupársela Me lo estoy pasando genial No hemos hecho nada Es el momento para sacar Mi as en la manga Tiene una bombilla En la puta cabeza Tiene una bombilla En la puta cabeza La terraquetestalización De un Pokémon Potencia los movimientos De su teratipo ¿Qué es un teratipo? Yo tengo eso Yo quiero de eso A ver, se la hemos chupado Igualmente, pero Nos va a dar igual La terraquetestalización Esta, sí Le ha salido una bombilla En la cabeza Paumi Qué feo te has vuelto En un momento ¿Por qué una bombilla? Bueno, la terraquetestalización Esta me imagino Que es lo que estaba Haciendo La moto Es lo que hacía la moto Para hacer más fuerte Con el Bokata De Chopper Un golpe crítico Mira que tienes puntería A ver si se me pega Un poco de tu suerte Venga Está muerta, colega O sea Venga, como quieras Pero A base de chuparla ¿Golpe crítico? No, no Venga, Hoppy Chúpala una vez más Está jodido Está difícil esto Está duro Está muy duro Voy a ganar ¿Vale? Pero Por suerte Principalmente Ah, pues no He perdido Bro Golpe crítico Además Hoppy Colega Eso es porque No la has chupado Bien Le pongo un fuego Venga, le pongo un fuego A por él Fue Kok Venga, hay que terminarlo Con la Kok Fica Ya está Has muerto Colega Tu fallo Ha sido Enfrentarte A mí Oh no Mira que mono Que contenta Está de perder Siempre Guau Estás mejorando A toda mecha 540 Chachi Yo lo que quiero Es el dinero Los puntos de liga Eso como se consigue Que no me he enterado La verdad Te has ventilado A mi Pokémon Te he cristalizado Así A las bravas Yo es que alucino contigo Ah, Ibarra Que lo pienso No tendrás ni idea De lo que estoy hablando ¿No? Luego te lo explico No te preocupes Ah, bueno Encima no lo vas a decir ahora Vale Siempre me olvido Que te han entregado Tu primer Pokémon Hace nada Como si te da tan bien Ya, ya Ya, que querías fardar ¿No? Querías fardar Querías tener una oportunidad De ganarme Y se te ha ido Por el sumidero Colega Toma Te has ganado unos cuantos Revivir Muchas gracias por el combate Oh Bien Porque son muy caros Pero bueno Esta tía tiene dinero O sea, se la ha visto ya su casa ¿No? Por cierto La academia está a tiro de piedra Ciudad Meseta Nos espera junto Justo al otro lado De este portón O sea que La academia Es la misma ciudad Meseta esta O sea, la propia academia Es la ciudad Meseta Lo malo es que está llena de cuestas Y escaleras por todas partes Adelante Adelántate ¿Vale? Te alcanzo en cuanto consiga recuperar el aliento Es que gritas mucho Creo que es por eso Por lo que Te pasan estas cosas Espero que no se escuche la obra Ah, pues no se ve tan mal Pensaba que iba a ir A 10 FPS o algo así Pero va solo a 22 Está bien Está bien Se ve bien también Como está todo muy cerradillo Por los edificios y eso Sí, está guay Está guay Eso está bien Por fin te alcanzo Aquí estamos Había solo una cuesta Las escaleras vienen ahora Pero bueno Bienvenido a Ciudad Meseta La localidad más grande De toda paldea Lleva muchos años siendo un referente comercial y tecnológico Y es un destino muy popular Entre la gente que busca ampliar sus conocimientos Hay una peluquería con peinados a la última Y también locales con unas tapas y raciones Que están para chuparse los dedos Una tapica Qué hambre tengo Con el hambre que tengo Y me habla aquí de comida Mencia, por favor No, que no he comido ¿Qué te gustaría ver primero? El botón de guardado Las peluquerías Las tapas Las tapas Por favor Las tapas No sabía que fueras tan comilón Que tengo hambre ¿Tú sabes lo que llevo aquí entrenando? Mucho tiempo Aunque nunca es buena idea combatir con el estómago de IVA Eso es verdad Ahí hablando de combates ¿Sabes lo que me haría mucha ilu? Que tú también pudieras Terracristalizar a tus Pokémon Es un poco lío conseguir el permiso para poder hacerlo Pero yo me encargo No te preocupes ¿Por qué no te aprovechas para dar una vuelta por la ciudad mientras? Aquí es imposible aburrirse Hay tiendas donde darle un toque personal a tu uniforme escolar También restaurantes A ver ¿Cuál es el punto de poner un uniforme escolar? Si te permiten alterarlo Si te permiten personalizarlo ¿No está eso como muy en contra de los uniformes y esas mierdas? Aunque mi tienda favorita es Una que vende toda clase de objetos utilísimos para los combates De esos que pueden llevar equipados los Pokémon Se llama Delibazar Madre mía Tomate tu tiempo explorando ¿Vale? Nos vemos frente a la academia cuando termines Te va a dar un telele cuando veas las escaleras que hay que subir Esos niños tienen mejor vida que muchos de nosotros Sí A ver Ya se ha visto que Mencia es una niña rica Pero no sabía que mi personaje también Hasta luego Pásalo bien Venga Adiós Muy bien Pues nos vamos de tapas ¿Vale? Quiero decir que nos vamos de tapas Que nos vamos a dejar por aquí Porque tengo mucha hambre Si vamos a hacer aquí Poképortal ¿Qué es esto? Hay círculo unión Vale Esto es para Esto es para luego Para Para jugar co-op Esto ya lo probaré luego Es que ahora mismo no estoy en la versión de LDN ¿Vale? Así que vamos a guardar Ahí está Se ha guardado la partida Vamos a dejarlo por aquí Que tengo un hambre ¿Qué? ¿Lo flipas? Me imagino que el perro también No, el perro está a su bola El perro está durmiendo Bueno, pues nada Bueno, tengo hambre yo Con eso vale, ¿no? Eso es suficiente Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Y ale Chao